Bienvenidos al canal detallitos para mí. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Ya faltan pocos días para que se vaya la primavera. Ha sido una primavera muy bonita, llena de color y vida. Y no dejaré que se vaya sin antes ir a visitar el campo de fresas. Y no podíamos dejar pasar estos días de primavera sin antes venir aquí al campo de fresas. Este campo de fresas queda cerca de casa y cada año es ya tradición venir aquí a recolectar fresas. Y venir aquí y pasar estos momentos es algo que llena de energía. Con ese olor de las fresas, las flores, este color verde tan precioso que tienen las plantas y pasar un momento de buena compañía o solo. Es un ambiente muy acogedor que cada año disfrutamos. Y no haríamos de la contaminación. Y no dejar de estar en Industry. ¡Que tienes que preguntar por qué es lindo! Sonidos de infancia y preparados por las orejas y preparados para los más Nesta herida, mantrañamos un Victor. Tens a mi corazón que estaba creando. Udringía con fresas. Y aguantar las ganas de probar estas fresas sin lavar es una tentación muy grande. Se hace agua a la boca porque huelen riquísimo y ya yo probé una y están jugosas, dulces y es una delicia. Y ya mi canasta está casi llena y yo quiero más. Y ya aquí en casa ahora sí a disfrutar. Lavadas las fresas y tomaré las que están más maduras para hacer mermelada. Las demás vamos a comer y otras las voy a poner en el congelador. Porque estas fresas se dañan ya fácilmente porque no tienen conservante. Así que eso estaré haciendo con estas fresas. La mermelada que voy a hacer no tiene medida. Yo le pongo un poquito de jugo de limón y un poquito de azúcar a mi gusto. También se puede hacer sin azúcar, pero no tengo una medida. No me gusta ponerle mucha azúcar, así que solo pongo poquita a mi gusto. No puse agua, solo dejé hervir. Ella misma va soltando el agua. Me tardé como una hora haciendo esta mermelada y así quedó. Quedó muy deliciosa y huele riquísimo. Hoy vine aquí a ver si ya estas moras están listas. Y porque tiene ya color, pero creo que todavía no están listas para comer. Creo que ya cuando están listas se ponen bien oscuras, casi negras. Pero estas todavía están así como rojas y se sienten algo muy agrias. Hay unas que son como más claras, pero estas son de las oscuras. Así que debo esperar un tiempo más. Por aquí está mi niño en el huerto supervisando. El huerto sigue muy bonito. Todo está colorido aquí con las flores de brócoli que son preciosas. Esas flores amarillas preciosísimas y las abejas aman estar ahí. En este nuevo día, esta mañana, estaré haciendo mi rutina de limpieza y recogiendo cosas aquí en casa, lavando, organizando lo que se hace del diario aquí en casa. A veces prefiero estar allá afuera aprovechando al máximo estos días tan agradables de primavera que no hace tanta calor y se siente esa brisita deliciosa en el huerto, en el jardín. Pero aquí dentro de casa también siempre hay muchas cosas que hacer. Así que hoy estaré compartiendo con ustedes parte de las cositas que hago diariamente. Hay algunas cosas que quiero tener siempre presente y una de ellas es vivir sin prisa, sin tanta prisa. Porque sin prisa puedo percibir mejor los detalles del momento y quedarme con lo bueno que ese momento tiene para mí, ya sea gozo, alegría o alguna enseñanza. Y que cada día es un valioso regalo. Los que me dan alegría, paz, puedo disfrutar de ellos y estoy dispuesta a disfrutar. Y los que me brindan experiencia y enseñanza, puedo sacar provecho de ellos si es que estoy abierta a aprender. Pero todo eso es posible sin tanta prisa. Este líquido que estoy usando para limpiar es vinagre, vinagre blanco con agua. Más vinagre que agua. Estas mesitas de cerca de la cama aquí en la habitación y los muebles que están aquí en la habitación suelen llenarse fácilmente de polvo. Y digo que polvo mezclado con pelusa y esas cosas. A mí me gusta sacudir las sábanas, las cobijas, todo me gusta sacudirlo antes de tender la cama. Y creo que por eso todo aquí se me va llenando de polvo. Pero para mí está bien. Solo limpiarlo, eso me mantiene a mí también en movimiento haciendo ejercicios, ya que eso es muy bueno para la salud. Y ya que eso es muy bueno para la salud. Lo importante para yo tener presente es que no siempre puedo tener todo bajo control. Porque hay cosas que por mucho que intente evitar, de cualquier manera sucederán. Otra cosa y creo que ha sido la más difícil para mí. Tener presente que nunca voy a agradar a todo el mundo. Sé que es muy importante para mí. Porque si tengo esto presente, no gastaré energía ni perderé la paz tratando de impresionar a nadie. Pero también al tenerlo presente, estaré preparada para que no me haga daño la crítica malintencionada que alguien pueda hacerme. Al estar consciente que cada persona opina de acuerdo a lo que hay en su mente y en su corazón. Lo cual no tiene nada que ver conmigo. Y ahora me voy a consentir un poco y de paso consentir estas plantitas que necesitan un cambio de maceta. Estaré cambiando de maceta esta lirio de paz o cuna de Moisés. Y también aquella ZZ que necesitan una maceta más amplia para que se acomoden mejor y así estén mucho más saludables y bonitas. Y mi querida Lunita, aquí supervisando el trabajo, a ver si lo estoy haciendo bien. Miren cómo está esta plantita. Ya sí necesitaba un cambio. Su tierra no está dura, así que no cambiaré el sustrato. Ahí le dejaré. Solo voy a presionar un poquito para despejar un poco las raíces. Después del trasplante voy a aprovechar para lavar sus hojas y también para agregarla para que se hidrate bien. Ahora estaré trasplantado. La ZZ, ya esta sí tenía varios años aquí en esta maceta también y miren que de verdad lo necesitaba el trasplante. Usaré esta maceta que la tenía en casa para otros usos. No sé lo que es en realidad, así que la agarré, la reciclé de maceta. Y aquí estará ella mucho más amplia que en la maceta. Esta es un poco más alta que la otra, así que tendrá mucho más espacio. Y con unos masajitos así, la tierra llegará a donde tiene que llegar. Ahora voy a dar un paseíto por aquí por el jardín para ver estas flores preciosas. Las hostas ya comenzaron a florecer. Estos lirios anaranjados preciosos. La flor sencilla de la hosta no le quita la elegancia a sus hojas. Las suculentas, estos lirios amarillos que me tienen encantada. Y las gladiolas me emocionan también porque ya comenzaron a florecer. Los arándanos ya comienzan a madurar. Y por aquí, estas bellas antorchas, amarillas y anaranjadas. Y los hibiscos llenos de hojas. Cana lily, bergamota, azucena, lavanda y otras más que adornan con tanta belleza este espacio. Las mariposas y las abejas que a veces no quieren compartir las deliciosas flores. Y de este lado del jardín tengo algunos grisantemos que se adelantaron al otoño y ya están floreciendo. Y de este lado del jardín tengo muchos de los hibiscos. Gracias.